Hay algo que los matanceros entendemos muy bien, y es la palabra orgullo. ¿Cómo no lo vamos a entender? Si a nosotros nadie nos regaló nada. Si todas las mañanas dos millones de personas salimos a la calle para hacer de nuestra tierra un mejor lugar. Porque para entender la palabra orgullo, primero entendimos el valor del sacrificio. ¿Cómo no vamos a estar orgullosos? Si juntos aprendimos que se muere, y ahora juntos soñamos el futuro. Vienen las elecciones. Renovar la confianza para seguir realizando el sueño de una matanza grandiosa. Esa que Alberto y Fernando nos ayudaron a construir. Y que solo Verónica puede seguir. Una mujer que sabe, una mujer que cree, una mujer que sueña en grande. Una vecina como vos y yo, que conoce cada rincón de la matanza, y no solo sueña con un futuro cada vez mejor, sino que además sabe cómo hacerlo realidad. Por eso, matanceros, salgamos juntos a la calle. Hagámosle saber a todos que se puede. Que sí, que estamos orgullosos de ser matanceros. Y que esta historia de pujanza, de logros y conquista, recién empieza. Porque ahora, ahora viene Verónica. Cioli Presidente, Verónica Magario, Intendenta de la Matanza.